El final del verano se acerca, las vacaciones han terminado y es hora de regresar. Venga, hombre. No quiero alcohol, eh, mami. Pero al menos tenemos una buena noticia. Esta noche por primera vez en el mes de septiembre. O 10 de septiembre. Comienza la quinta temporada del talent show más espectacular de la televisión. Got Talent España. Pero si esta noche vuelve Goctales ¡Que vuelve Goctales! ¡Empieza Goctales! ¿Vuelve Goctales? ¡Que vuelve Goctales! ¿No se han enterado o qué? ¡Vuelve Goctales! Hay muchísima gente y hay muchísima gente con talento ¡Que te va a salir bien! El primer día es una emoción, unos nervios, una adrenalina Durnes que me encantan A mí, pasadillas ¿Cómo está una justo antes de entrar a la nueva edición de Goctales? ¡Buah, con unas ganas! ¡Tengo mono, eh! ¿A qué te pincho? ¡Ay, lo he visto! Sobre todo quiero sorprender a Rizky Bueno, Goctales es un programa que siempre genera mucha expectación Porque nadie sabe lo que va a pasar Creo que va a sorprender bastante, sí ¡Venga! A mí lo que más me gusta es Eva Eva y Santa Pero Eva este año no va a estar ¡Oh, no está Eva! Sí, me han dicho que hay alguien nuevo, pero no sé quién es Espero que no sean guaperas Porque ya tengo bastante constantemente ya ¿Tú sabes quién es? Yo lo sé, lo sé ¿Tú lo sabes? Cuéntamelo Cuéntamelo Todos los comienzos tienen que ser los grandes y este programa más Buenas noches, bienvenidos a la quinta temporada GoTalent España Ahora mismo estoy animado, animado, animado ¿Tenéis ganas de ver talento? ¡Sí! ¡Así me gusta! Pues antes de empezar os voy a presentar al jurado de este programa, este maravilloso jurado que nosotros que Risto Mejide, Edurne Paz Padilla. ¡Mira! 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 Bienvenidos de nuevo compañeros! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Dale la vuelta y la hubiera! Es verdad, es verdad. ¡Dempleada! Tenemos nuevo miembro de jurado. Paz, vas empequeñeciendo por momentos. Dale a la palanquita. Ahí, ahí. ¡ijo que todo se baja! ¡Te estás viniendo abajo! Espérate, espérate que se lo voy a poner nuevo. ¡Que se sienta para caer yo! ¿Tú sabes quién es el nuevo? No. Yo tengo información de primera mano. A mí me ha llamado personalmente Pedro Piqueras y me ha dicho que era él. A ver, pero escucha un momento. Es que a mí me ha llegado un audio de Enrique Bumburi diciendo que iba a ser él. ¿Enrique Bumburi? Sí. Pero es que a mí me lo ha mandado Boris Isaguirre. Pero qué es esto, no puede ser. A ver, pero ¿cuántos jurados hay? Bueno, no, mira, te digo una cosa, salgamos de dudas. Me imagino que debe estar preparado, ¿no? Pues que entre el nuevo componente del jurado, a ver quién es. No, no, no. ¡Dani! No, no, no. Para, 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 para la música. Para, para, para la música. Para la música. A ver, Dani. Creo que me quieren decir algo. Dani, he parado la música por dos razones. La primera es porque, ¿qué haces tú aquí? Y la segunda, por mantener tu dignidad. Porque bailas con el culo, tío. O sea, pero literalmente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué era eso? Eso son cosas que no puede hacer cualquiera, ¿no? Esto de talento, que lo haga alguien. No es fácil, ¿eh? Parece fácil, pero... Bueno, si no lo hace alguien, no te has preguntado el por qué. Pero un abrazo, ¿no? Que vengo a lo de... Hombre, claro. Bienvenido, Dani. Una cosa. Yo, yo quiero saber... Bienvenido. Esto no es lo que habíamos hablado. No, es que no es... No, es que no es... ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Me ha encantado. Yo quiero saber... ¿Qué has hecho con Pedro Piqueras? Realmente me habían llamado para sentarme en esa silla, pero al parecer un suceso terrorífico lo ha impedido y va a sustituirme Dani Martínez, ¿eh? Así que alégrate, que vamos a ser amiguinis, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Estoy empezando a ligar cabos. O sea, tú has mandado los mensajes haciéndote pasar por los... O sea, tú le has mandado un mensaje haciéndote... Haciendo ver que eras Búmburi. No, la verdad es que lo mandó Búmburi de verdad. Lo que pasa... Que ahora está componiendo, está encerrado en una sala oscura y lo he mandado yo en su sustitución, pero quería mandarlo él. ¿Y el de Búmburi? No, ese no he sido yo. No, te voy a decir que yo no he mandado el mensaje a Paz Padilla. Porque yo a Paz Padilla la respeto, la amo y nunca haría eso, ¿entiendes? ¡Ese es Dani! Estamos felices y encantados de contar contigo, Dani. Bienvenidos a esta gran familia que es... ¡God Talent España! ¡Muchas gracias! ¡Qué ha venido! ¡Que empiecen las audiciones de God Talent! ¡Adelante! ¡Vamos!